Aguardiente Caucano te trae ahora la nueva presentación de su Garrafa Caucano. Más contenido del mejor aguardiente del mundo. 1.750 centímetros cúbicos. Mayor seguridad con cinta que se rompe en dos al abrir. Tapa dosificadora y su nuevo diseño ergonómico. Ya está en los almacenes de cadena, tiendas y estancos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores.